Música Hey que pasa chavales muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo la Vida Un servidor y hoy como habéis visto la portada estamos en Conan con mis nuevas criaturas Si ayer en el mercado actualizaron el mercado esta tarde haremos un directo en Twitch Pasaros abajo por el enlace estaremos en directo en Twitch viendo todas las cosas nuevas que han puesto en el servidor en el mercado Y ayer asistí a una batalla de justas vale por aquí os pondré un vídeo por aquí arriba seguro os pondré un trocito de un vídeo Hicimos una batalla de justas y por participar ya solo por participar no por ganar ya nos dieron una recompensa en este caso por asistir al evento vale del servidor En este caso como habían puesto cosas nuevas en la tienda pues como habéis visto mirar que guapo Under O sea mirar este caballo no digáis que no os recuerda algún caballo de algo O sea a mi me recuerda muchísimo a no se parece evidentemente pero si que es similar al caballo del señor de la noche de juego de tronos O sea es que es muy muy parecido es un caballo así muerto muy demacrado no y con una especie de aura Porque tiene un aura que desprende azul vale cada vez que va corriendo desprende de los pies un aura azul y en los ojos también tiene dicha aura Tiene la montura puesta pero la montura es la invisible vale en este caso mirar voy a adquirir aquí Mira voy a enseñar tiene la montura puesta vale pero es la montura invisible Invisible salde esto también es del servidor esto solo se puede con los mods esto no está en el Conan oficial vale Y la verdad que está guapísimo o sea mirar el caballo aparte que tiene un montón de estamina Sinceramente no se cansa mucho así como un caballo normal se cansa más de lo normal Este tiene bastante estamina y tiene bastante vida tiene bastante resistencia La verdad que está muy guapo es el caballo del rey de la noche a mi me mola mucho Es que está espectacular el caballo La verdad que hay otro que también lo venden en el mercado lo vuelvo a repetir esta tarde estaremos en directo con Koli Iremos al mercado para enseñarle las cosas nuevas y este bicho este bicho es Uy espérate que me está siguiendo el caballo vamos a dejar que dejar que me siga Ahora en el mod podemos montar cualquier criatura vale de todo el servidor se pueden criar dinos Comprar dinos e incluso en este caso domesticar dinos que tú también puedes fabricar la silla y montarlos Está el pegaso está el corcero del infierno hay un montón de caballos diferentes en el servidor están muy guapos Y enseñándolos poco a poco ahora se ha traído estas dos criaturas pero es que mirar que guapo está el critter este Esto parece un critter este se lo he comprado a Koli vale él no lo ha visto aún Supongo que al ver el vídeo lo verá vale pero es que está muy guapo es una criatura muy rara vale por así decir Ahora mismo de momento como esto es de mod aún no está implementado La siguiente actualización que van a poner en dichos mods es que puedan golpear vale ahora ningún dino Aunque te subas encima de ellos vale solo golpean por así decirlo cuando están salvajes vale Cuando están salvajes y te están protegiendo pues puede que muerdan alguno pero si tú te subes no tiene el gesto de poder hacer daño O sea no muerden ni hacen ningún ataque de momento como son nuevos son unos mods nuevos que han salido Aún están poco a poco trabajando en ellos y bueno básicamente esto se lo regala a Koli es mandíbulas le vamos a llevar mandíbulas Creo yo o dientecitos o algo así o mordisquitos no como el de futurama me recuerda y está muy guapo la verdad Sobre todo para ir por ahí porque como podéis ver trota bastante bien corre bastante Y ahora os enseñaré también otra criatura que también me he comprado que es una avestruz vale esto a lo mejor lo enseño en otro vídeo vale A la avestruz igual la enseño en otro vídeo porque la verdad que está muy guapa la avestruz realmente corre muchísimo Corre muchísimo mucho más que este y mucho más que un caballo corre la avestruz por eso me la compré Porque me llamó la verdad literalmente la atención como podéis ver es una especie de critter critter no sé criatura dos patas Con la mandíbula de los dientes de un tiburón parece o sea no sé no sé dónde han sacado esto porque realmente esto no existe en el juego de Conan Esto es un mod sacado de otro juego imagino otra criatura de otro videojuego si alguien sabe de qué videojuego es esto que me lo ponga abajo en la caja de comentarios Porque la verdad me crea curiosidad saber dónde han sacado estos mods vale es igual que esto esto es del DLC Tanto el rinoceronte como el elefante vale son del DLC yo no tengo el DLC pero al estar en el servidor dicho servidor Te ofrece poder comprar cosas que estén de DLCs y aunque tú no las hayas pagado esto es lo guapo de los mods en Conan Aparte de toda la decoración y todas las cosas que podemos hacer en dicho servidor tiene un montón de mods la verdad que están guapísimos Y esto es una parte de los dinos en este caso que yo he adquirido que yo he comprado de momento Ya os digo se implementaron ayer en el mercado son nuevos y no existen en el juego oficial de Conan Exiles vale esto es todo con mods Y bueno si queréis entrar al servidor abajo en la descripción os pondré el dicho servidor las crónicas de lacria Si queréis entrar disfrutar del servidor jugar con todas las personas que están aquí en el servidor Tener vuestro rol porque es un servidor de rol y también tiene mercado Dicho mercado que podéis comprar lo vuelvo a repetir esta tarde estaremos en directo abajo en la descripción en Twitch Iremos al mercado le enseñaré las cosas nuevas que han puesto a Koli han bajado los precios a muchos dinos que ya estaban Como por ejemplo antes un caballo a lo mejor valía 50 de oro ahora vale 30 A lo mejor estas criaturas me han costado sobre unos 100 me han costado cada una Ayer obtuve una recompensa de bastante oro la verdad Un saludo a la administración del servidor que la verdad que se lo están currando mucho Mola mucho que organicen eventos hagan cosas chulas Ahora porque estamos en fechas de final de año y tal ellos también evidentemente tienen que disfrutar de sus familias y de sus cosas y de su vida Pero estuve hablando ayer con el admin y me dijo que cuando pasen estas fechas empezarán a organizar más eventos para que vaya más gente al servidor Para que disfrute más gente del servidor y interactúen con todo lo que están poniendo todos los eventos como recompensas Nos harán ir a buscar cuevas y matar a un boss Han puesto cuevas mods, está la cueva del rey escorpión que eso es mod también que no existe en lo que es con airsiles oficiales Esto está muy guapo porque implementas muchísimas cosas en el mapa y la verdad que estamos disfrutando Hasta que salga Genesis y volvamos a jugar a Ark y le volvamos a dar duro a Ark Voy a estar aquí dándole a Conans, ya sabéis si queréis pasaros y el servidor está abierto para todo público Las crónicas de Lacria, abajo os dejaré el Discord Pasaros por el Discord, podéis leer las normas, interactuar con la gente, hablar con algún admin si tenéis alguna duda O cualquier pregunta que podáis tener del servidor, ahí están las normas también Está todo en el Discord para que os informéis bien de cómo va el servidor y el rol que podéis ejercer Yo como habéis visto, en este caso si me quito la capucha, como veis yo llevo las orejas de punta Soy un elfo, ¿vale? Soy un elfo En el servidor puede ser elfo, humano o orco Hay tres, por así decirlo, tres razas de personas, de criaturas o de él, como quieras llamarlo Hay tres razas para poder elegir y en este caso yo he escogido con Koli la delfo Los elfos hay que decir que tienen también los ojos verdes, los orcos no tienen los colores de colores Y los humanos tampoco, solo los tenemos los elfos Que por cierto también podemos aprender magias en el servidor Ya lo enseñaré, hay una escuela de magias, hay por así decirlo un poblado que han creado para aprender magias Todo esto es con mods, que podremos lanzar cames de fuego, hechizos para curar con vida En plan como el citadel, ¿vale? Porque tiene magias Y esas magias las podemos juntar nosotros como un ítem, como si sacaras un arma Pero en este caso te ponen un puño con una bola de fuego y a lo mejor puedes lanzar bolas de fuego Puedes lanzar bolas de hielo, puedes paralizar a gente Hay diferentes hechizos mágicos que podemos adquirir, eso también es de mods y solo está en el servidor Bueno, pues nada señores, espero que os haya gustado este vídeo y mis nuevas criaturas Espero que le mole a Coli, que seguro que le va a molar Porque la verdad que cuando nos enseñaron los administradores todas las nuevas criaturas Que tengo un vídeo en el canal, si queréis chequearlo, que están todas las nuevas criaturas del servidor Las de mods y las de oficial, por así decirlo, incluidas en el vídeo A Coli le gustó mucho el critter este y por eso he decidido comprarle el critter a Coli Bueno, pues nada más que decir, espero que os haya molado el vídeo Un saludo, suscribiros para los que no estéis, dadme un plazo, like, compartir, que no os cuesta nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Radito, chao Un saludo, chao I Gracias por ver el video.